Hemos estado en la región de O'Higgins, estamos en la región metropolitana, vamos a la región del Maule. Exactamente, Juan Pablo Benito está con nosotros. Llueve en esa zona, Juan Pablo, ¿qué nos puedes contar? Sí, buenas noches. Justamente estamos ubicados en el sector de Armerillo, donde el torrente de este río Maule ha sido de verdad dificultad para todos los trabajos de emergencia que están realizando durante toda esta jornada. Corte de caminos, gente que ha quedado aislada, producto de la subida de este río Maule que hace bastantes años no se veía en estas condiciones. Así lo habían manifestado varios lugareños, que años que viven a la orilla del río Maule, camping, que también están ubicados en este lugar y que también han sufrido estos embates de la naturaleza, de la lluvia y el viento reinante en este lugar, que no ha parado la lluvia durante esta jornada. Personal de bomberos se tuvo que trabajar en el transcurso de esta tarde para poder socorrer a una persona, poder sacar a una persona de un camping donde el agua del río Maule, como revisábamos las imágenes, ya ha llevado todo lo que estaba a la orilla de camino. Bueno, aproximadamente dos metros ha subido de lo normal el río Maule aquí en la precordillera de la séptima región, Paso Internacional, Pehuenche, donde estamos ubicados a esta hora de la noche. Bueno, ahí estábamos viendo las imágenes, además dramáticas, de todo lo que ha significado, por supuesto, la crecida del río Maule, esta casa afectada también, por supuesto, y la urgencia de este camión en Guarañé. Sí, es impresionante, porque se ha viralizado esta imagen en donde un camión va avanzando y se pierde el control de un camión que es de alto tonelaje y se cae a un costado, esa imagen, y es bien impresionante. Y que da cuenta de la fuerza del agua, de cómo se generan los accidentes y, por lo tanto, la precaución que es tan necesaria en esta jornada para una región como esta, la región del Maule. Juan Pablo, te queremos agradecer el contacto, lo que sea usted nos va interrumpiendo nomás. Muy buenas noches. Bueno, y con esa imagen vamos a seguir también revisando lo que ha sucedido, por supuesto, en distintos puntos y desde la región.